El trabajo es constante, es constante en las investigaciones, en los controles de ruta, como auxiliar de la justicia, tanto federal como con la justicia local. Así que el trabajo es incesante, muchas veces trasciende, se ve, y muchas veces, como también dije, es muy silencioso, que es el trabajo propio de la investigación, así que con mucha demanda de trabajo. ¿Qué balance se puede hacer en la lucha contra el narcotráfico también en la zona? También, el balance es en relación al trabajo que se viene haciendo, que se viene incrementando, y la única forma es esa, no decaer con el tema de las investigaciones y continuar investigando a fondo para no solo quedarse con el tráfico al menudeo, o con los ocasionales procedimientos que se pueden hacer en la calle, sino con toda la cadena de la comercialización y el transporte del narcotráfico, porque la droga no es de Esquel, llega a Esquel, trabajamos muy fuerte con eso para evitar que llegue, y cuando llega, saber quién es el que la trajo, y desarticular toda la cadena de la organización criminal. ¿Tienen el personal adecuado? ¿Están incorporando? Sí, estamos incorporando, recibimos nuevos oficiales hace muy poquito tiempo, también estamos incorporando, se duplicó el personal que había en nuestra oficina, en Trevelin, que eso también ayuda para colaborar, no solo en todo lo que hace a la localidad propia de Trevelin, sino al resto de los parajes. ¿Reciben también solicitudes de lugareños que quieren formar parte de las filas? Sí, sí, hay muchas solicitudes, actualmente, a diferencia de años anteriores, donde se tramitaba directamente acá en nuestra dependencia, todo el trámite es online, todo es a través de la página de Policía Federal, y las inscripciones están abiertas, así que invito también a la gente que quiera formar parte de la Policía Federal a que consulte los requisitos y se pueda complementar el ingreso.